Bienvenido a la presentación sobre logaritmos. Los objetivos de este video son graficar una convertir la función logarímica entre las ecuaciones logarímicas y exponenciales, y también resolver las ecuaciones exponenciales usando logaritmos. Ahora, este video asume que ha sido expuesto a logaritmos antes, y solo sirve como una revisión rápida. Un logaritmo se define como sigue. Y es el poder del que levantamos A para obtener X. Así llama una base de logaritmo. Leemos esto como la base de registro A de por S es igual a I. Ahora, es importante que realicemos los tres componentes principales de una ecuación logaritmica. Este pequeño número aquí se llama la base. Así que vamos a reescribir esto en forma exponencial. A será la base. Un logaritmo es un exponente, así que el registro es igual y que es nuestro exponente. El valor de X aquí en el registro será el número. De lo que es igual en forma exponencial vamos adelante y pruébalo. Convertir esta ecuación logarítmica a una ecuación exponencial. Debemos responder básicamente estas tres preguntas. ¿Cuál es la base? La base es 2. Desde un logaritmo es un exponente, 3 hexasiemens nuestro exponente. Y entonces número parte del registro es igual a 8. 2 al tercero igual 8 y es correcto. Así que vamos a hacer las mismas tres preguntas una y otra vez. Mirando esta ecuación de registro, la base es 3. Un registro es un exponente, por lo que nuestro exponente va a ser 2, y es igual a la parte número, que es 1. Probémoslo en orden inverso. Sabemos que vamos a tener un registro, por lo que escribamos eso abajo. Va a ser igual a algo. Tan mismas tres preguntas, ¿cuál es la base? La base es 6, su aquí el exponente es 2, por lo tanto el registro debe igual 2. Y el número es igual a 36. La base de registro 6 de 36 hexasiemens igual a 2. Porque 6 al segundo es igual a 36. Intentemos uno más. Necesitamos un logaritmo. Ahora, en este no hay exponente dado, entonces sé que esto es E para el primer poder. Así que nuestra base es E, el exponente es igual a 1, así que el logaritmo es igual a 1. Y nuestro número es 2.718. Ahora, esto sería aproximadamente porque tenemos una aproximación aquí. Ahora, una cosa que debemos recordar es que tenemos la base de registro E, eso se llama registro natural, y no usamos esta notación, usamos LN para registro natural. Así que el registro natural 2.718 hexasiemens aproximadamente igual a 1. Porque E al primer poder es aproximadamente igual a 2.718. Ok, ahora deje mirar el gráfico de una función logarítima. Lo primero que debemos hacer para graficar esto es escribirlo en forma exponencial. Así que escribiré esto en términos de, y tienes E igual registro base 2 de X, lo que significa que 2 hexasiemens nuestra base, y sería nuestro exponente, y sería igual a X ahora, cuando está graficando una función logarítima a mano. Pero, aviso de que Y es el exponente, por lo que será más conveniente para nosotros elegir los valores de, y encontrar los valores correspondientes de X. Así que esencialmente lo que hacemos hacer para aumentar 2 al poder de Y, utilizar poderes y encontrar el valor de X. 2 al primer poder de Y nos daría un valor de X de 1, recuerda 2 al poder de menos 1, es el mismo como 1 2 al poder de más 1, que por supuesto es igual a 1 2. Bien, tracemos estos puntos. El resto de estos estará fuera de la pantalla, pero podemos trazar el punto y el punto, y nuestro gráfico se vería algo así. Podemos ver que esta función logarítmica está aumentando en su dominio. Su dominio sería los valores de X mayores que 0. Y en este punto creo que será útil para nosotros, para comparar el gráfico de esta función logarítmica con la base 2 a la función exponencial de la base 2. Así tenemos en azul nuestra función de registro, y en negro tenemos nuestra función exponencial, y también el gráfico la línea, Y igual a X lo que esto muestra es simétrico a través de la línea Y igual a X. Y eso porque son inversiones de 1 a X. Así que hay mucho aquí, pero la idea principal es inversión de 1 a otro. Aviso como esto tiene un intercepto de más 1. El gráfico azul tiene un intercepto de AX de más 1, y son simétricos a través de la línea Y igual a X así que funciones de registro y funciones exponenciales son inversiones de 1 a otro. Ahora, aquí hay una lista de un lote de propiedades para logaritmos. No voy a ir a través de cada uno de estos. Puede querer pausar el video y actualizar su memoria. Los mayores aquí, tenemos la propiedad del producto, la propiedad del cotiente, y la propiedad de la energía de los registros. Y el último aquí sería nuestro cambio de fórmula base. Vamos adelante y aplique estos para resolver ecuaciones exponenciales. En general, la mejor manera de resolver una ecuación exponencial es aislar la parte exponencial. Y luego tome el registro de ambos lados, aplique la propiedad de energía y resuelva para la variable. Veamos cómo funciona esto. Si queremos resolver esto para T, queremos quitarte de la posición del exponente. Una manera de hacer eso sería tomar el registro natural de ambos lados. Ahora, la razón por la que estoy utilizando el registro natural es porque el registro natural es una de las bases que está en la calculadora gráfica. También podemos utilizar el registro común si queremos. Ahora, la razón por la que tomamos el registro de ambos lados es ahora que podemos aplicar la propiedad de energía. Puedo tomar este valor de T y moverlo al frente. Para tener TX el registro natural es igual al registro natural 40. Ahora, el registro natural es realmente igual a un porque la base. Y el número es el mismo. Pero solo en caso no recordamos que, todavía dividiremos por el registro natural E, aislar la T, simplificar. Así que tengo TX igual al registro natural 40 dividido por el registro natural E, pero por supuesto, de nuevo, esto es igual a 1. Si evaluamos el registro natural de 40 obtendremos aproximadamente 3.6889 y es bastante común ir a 4 lugares decimales. Por supuesto, podríamos comprobar esto fácilmente. Lo que decimos es, si tomamos E, levantamos al poder de 3.6889, debemos obtener aproximadamente 40, y lo hacemos. Significa que es un poco, por supuesto, porque esto es redondeo. Ahora, el segundo método para resolver esto sería escribir esto como una ecuación de registro, significa que hacemos las mismas tres preguntas otra vez. Nuestra base es E, nuestro exponente es T, y nuestro número es 40. Ahora, recuerda la base de registro es registro natural igual a T. Es un poco más rápido. Este método es un poco más rápido en este caso, pero a veces no puede ser. Personalmente me gusta pegar el procedimiento estándar de escoger un registro de ambos lados y resolver la variable. Echemos un vistazo a otro. Primer paso, necesitamos aislar la parte exponencial, por lo que necesitamos deshacerme de este menos 4 y también este 2 aquí. Así que el paso 1 será agregar 4 a ambos lados, así que será igual a 9. Ahora, necesita dividir por 2, así sería igual a 4.5. Y, de nuevo, lo que hacer es ser consistente, y tomar el registro natural de ambos lados, aplique esa propiedad de energía y tome este exponente y múdalo a la posición del coeficiente. Pero sabemos que el registro natural es igual a 1, así que ahora debemos dividir por menos 0.05, así que el valor sería aproximadamente menos 30.0815. Echemos un vistazo al número 3. De nuevo, el primer paso será aislar la parte exponencial. Esa es esta parte aquí. Así que vamos a añadir 19 a ambos lados. 341 más 19 sería 360. Ahora vamos a dividir por 2. Vamos adelante y tomemos el registro natural de ambos lados. De nuevo, podría verificar el registro común, pero estoy en el hábito de tomar el registro natural, aplicar la propiedad de energía. Así teníamos x más un x natural log 3 y si igual to natural log 180. Ahora, para solucionar para x, probablemente dividiría por natural log 3. Obtenga la aproximación decimal de esto, que por el tiempo es 4.7268. Sustrato 1 de ambos lados. Tendríamos 3.7268. De nuevo, si queremos, podemos volver aquí y verificarlo, pero ya tengo, y ese es el valor correcto de x ok. Espero que esta visión rápida de los registros fue útil. Gracias por ver.